¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de La Nicoleta En el video de hoy vamos a estar acá con El Colo Buena gente Analizando un poco cual es la situación actual del juego, cuales son los pros, cuales son las contras, que son las cosas a mejorar Y de todas las, en realidad, conflictos que vemos dentro del juego, cuales son nuestras propuestas para mejorarlo Que vamos a traer soluciones, más que solamente quejas, que por ahí en Twitter a veces se forma esta bola de nieve en la cual todo el mundo se queja Pero está bueno pensar o plantear ciertas soluciones, así que vamos a estar trayendo justamente para todos los problemas que planteemos O todos los conflictos, como digo, que no terminan de cerrar dentro del juego, ciertas soluciones, las cuales pueden compartir o no Así que por eso desde el principio del video les aclaro que la caja de comentarios está más que abierta para todos quienes quieran Con respeto, obviamente, dejar su opinión, decirnos si están de acuerdo, en qué nos están de acuerdo, en qué sí Y dar su punto de vista también Bien, vamos a arrancar justamente por las partes que sentimos que se pueden mejorar, bien Tengo acá una lista, un listado, el cual vamos a ir tocando punto por punto Y después de dar justamente lo que pensamos que está más o menos, cómo lo mejoraríamos Vamos a arrancar justamente con el sistema de elo Que hoy en día quizá es muy frustrante para los jugadores que están en el top Y se plantea mucho una estrategia bastante simple en realidad De una vez que ya entramos al top, dejar de jugar mucho porque el riesgo al beneficio está... Hay una brecha muy grande, bien Nosotros ganamos, quizá los jugadores que estábamos más arriba De a 3, de a 4, de a 5 estrellas y perdíamos de a 15, de a 16 ¿Y por qué se da este error, Colo? Porque es que ganamos muy pocas estrellas y perdemos tanto Bueno, el problema principal en realidad, que es una solución muy común que se da en la mayoría de los juegos competitivos Es que a partir de cierta diferencia de elo, diferencia de ranking Te ponen como un límite artificial en el cual no te puede tocar directamente Contra alguien que está muy por debajo o muy por arriba de vos Que es lo que no está pasando acá, Naxi Vos podés ahora mismo, Naxi, podés estar top 100, top 50, top 150 Y te puede tocar contra alguien que está top 2000 capaz Que son una guasada diferencia de estrellas Entonces vos al ganarle... Bueno, lo que decías vos O sea, la diferencia de riesgo y ganancia es abismal Para el que está muy arriba Y para el que está muy abajo también Porque pierde esa partida y no pierde absolutamente nada Entonces, la idea, la solución que recomendamos nosotros Que para mí es la mejor, que se encontró hasta ahora Es poniendo límite, justamente Que haya un límite de estrella de diferencia o de elo O sea, desde... Huevo creo que es el primer rank, ¿no? Desde huevo hasta el último Que creo que, no sé si es tigre, oso, no sé cuál es No, dragón es el último Dragón, que hasta dragón Hay una diferencia, no sé, ahí se puede ir viendo Hay una diferencia de tres rankings o dos rankings Una vez que estás en dragón capaz una diferencia de uno nomás Y que si sos challenger Hasta cierta cantidad de estrellas te puede tocar con dragón Y a partir de seis estrellas ni siquiera te puede tocar con dragón O sea, solo te puede tocar con... No sé, tenés dos mil trescientas estrellas Te puede tocar solo alguien con dos mil doscientas estrellas para arriba Que se yo, una cosa así Obviamente que los números son todos... Todos los números que decimos ahora en el sistema de lo como del resto Son todos números un poco tirados por sentido común Que eso habría que verlo tanto por el tiempo que ocurre la season Cuántos jugadores hay en cada ranking Que esa es una distribución que ellos tienen Y bueno, toda una serie de estadísticas que hay que analizarla bien Cuál sería el número, pero esa es la idea Sí, vamos a agregar una cosa Igual, hoy en día en Challenger los jugadores solamente se encuentran en Challenger Pero justamente este límite de estrellas que planteamos Se puede dar dentro del mismo Challenger Porque hoy en día, si nosotros pasamos las mil ochocientos estrellas Ya formamos parte de este grupo de Challenger Pero se puede sectorizar también este ranking Y no es que solamente existe Challenger a mayor de... O sea, al pasar las mil ochocientos estrellas Sino que se puede sectorizar también Y por ahí, como vemos esa diferencia en SLP Cuando pasamos la dos mil copas a la dos mil doscientos estrellas En este caso Que también se vea reflejado en que no podemos jugar con gente debajo de ese elo Sí, incluso hasta podrían dividirlo Ahora que lo decís Podrían hacer que entre mil ochocientos y dos mil sea Challenger 3 Exacto Entre dos mil y dos mil doscientos Challenger 2 Entre... bueno, y así, ¿no? Y así, exacto Después, otra problemática también bastante importante Que encontramos hoy en día en el juego Es un poco el sistema de crafteo Bien, hoy en día quizá una... Se basa mucho en la aleatoriedad Bien, está muy bien eso Es parte del crafteo Pero también, en parte, hay que regularlo un poco Porque se pierde justamente la sensación de progreso Bien, al nosotros librar directamente a la suerte Cuando nosotros estemos crafteando Por eso, básicamente hoy en día uno puede llegar a nivel 50 crafteando Y puede no haber obtenido una mística en toda la temporada Bien, que encima fue una temporada larguísima Bien, temporada de 60 días Que se entiende que haya sido tan larga Porque fue la primera, bien, donde hubo que testear un montón de cosas Y se espera también un progreso y un cambio En ese sentido para la próxima season Pero hay que cambiar algo ahí Porque justamente, como les digo Nivel 50 no saca nada místico Y alguien que el primer día que se liberan las místicas Saca un charm y una runa Porque tuvo mucha suerte Y se libra directamente a ese factor Bien, al factor de la suerte Ahí se genera justamente una sensación de frustración Y no esta sensación de progreso justamente Entonces, ahí hay varios cambios que planteamos Cambios que en realidad ya se ven probados en otros juegos también Mainstream y que funcionan hoy en día Como el pase de batalla, por ejemplo Como, ¿qué más? Como las skins Sí, sí, sí Eso sería más para balancear la economía del juego Para... Vos estás planteando algo para balancear el sistema de crafteo Y esta sensación de progreso, decís Sí, que para mí va de la mano con todo Como recompensas, digamos Puede ser, para mí puede ir muy bien de la mano O sea, ir a medida que va subiendo de nivel Puede ser que te den... Es que pasa que todavía ni siquiera hay skins en el juego Pero si las hubiese que tener alguna skin O alguna especie de... Algo estético Para que vos puedas equiparte Si querés Podrían darte... Sí, podrían darte un montón de recompensas Que se les ocurra El típico pase de batalla que hay en cualquier juego Digamos, ¿no? Y además Podríamos como aumentar... Bueno, esto que decías Como aumentar que no sea hasta el nivel... Creo que ahora estás al nivel 14... ¿Hasta qué nivel dar recompensas ahora? Sí, hasta el nivel 14 hay recompensa de... De runa De estas Mystery Box Porque después te van dando los mundas Míticos, los épicos Pero... Pero la real recompensa... No, pero no se compara No Claro, entonces... Estábamos pensando también... Bueno, no sé si lo querés contar vos Pero que aumenten la recompensa Hasta el nivel... No sé, 50 de vuelta Estos... Los números los tienen que hacer los cálculos Sky Mavis Un poco, un par de números hicimos Con Nico Para más o menos calcular Cuánto sería el tiempo Para completarlo O sea... Porque no te pueden poner... No sé, hasta nivel 100 Y que no te den literalmente Los días físicos De la vida, ¿no? Pero... Que bueno, que sea un nivel Más o menos lógico Para que vos Al llegar al último nivel Y que haya un incentivo para llegar, ¿no? O sea, que cuando llegas al último nivel No sé, te den una runa mística Qué sé yo Te den un Char místico Algo por el estilo Que no me parecería para nada mal De hecho Nivel 50 Al 40 te den un Char místico Al 50 te den una runa mística Listo Obviamente que cueste Y que uno tenga que esforzarse Y que no sea algo que se consiga así nomás Pero que bueno Que se vea Como dice Nico Recompensado En las horas que uno pone en el juego, ¿no? Como que Después del nivel 14 Uno parecería que el sistema de crafteo Ya no sirve para nada Básicamente O que es simplemente una moneda al aire Y ya está No hay un incentivo real Para subir el nivel ese Así que bueno Nosotros el cálculo que hicimos Fue básicamente plantear Una temporada de 45 días En donde Lo que tiene que hacer Sky Mavis Básicamente es poner en juego Suponiendo nosotros Lo que supusimos, perdón Es que en el día 7, día 8 El jugador ya alcanza El rango Challenger Y ahí tiene un 50% de winrate Entonces Lo que nosotros tenemos que plantear Es que Si tiene 45 días De Season Bien En el día 38 37 Ya alcanzó En realidad en el día 7 Con 37 38 días Restantes Ya alcanzó El mayor rango posible Por lo tanto Si tiene 50% de winrate Ya va a obtener La mayor recompensa En Moonshards Dentro del juego Entonces A los 30 días Pasada la Season Va a haber generado Aproximadamente Unos 300.000 Moonshards Entonces Que es lo que decimos Que Por ejemplo Se puede poner una meta De justamente Haber gastado X cantidad de Moonshards O de SLP Bien Y esto será Un cálculo Que tendrá que hacer el juego En realidad Sky Mavis Y Entonces En ese cálculo Que te da Si vos gastaste Generaste 300.000 Moonshards A los 30 días Vas a poder Obtener una runa mística Calculándolo Aproximadamente En el nivel 50 En el último nivel De crafteo Entonces Ese es un cálculo Que tienen que hacer ellos Y además Otro planteo Para mejorar Justamente esto Es Hoy en día Se puede craftear De 3 maneras El mismo nivel Bien El básico El intermedio O el último Se puede craftear De 3 maneras Solamente con Moonshards Con más SLP Que Moonshards Y con más Moonshards Que SLP Entonces El porcentaje Hoy en día De mística Es el mismo Para todos Los tipos de crafteo Entonces Lo que se puede llegar A plantear Es que Quien ponga más SLP Que Moonshards Tenga mayor porcentaje Entonces Si vos Por ejemplo Vamos a guiarnos Con los porcentajes actuales Bien Esto claramente Puede variar Nosotros nos estamos Guiando En tiempos Y en valores De la Season 1 Que en la Season 2 Pueden variar Y plantearse De diferente manera Entonces Si nosotros tenemos Que por ejemplo Solamente con Moonshards Tenés un 0,1% Con más Moonshards Que SLP Un 0,5% Y con más SLP Que Moonshards Tenés un 1% También incentivas A que justamente La gente queme SLP Y es eso también Por el cual Por el cual se cambió También de juego Y es una de las Intenciones principales Además de agregar Skins Y todos esos aspectos También sirven A la quema SLP Entonces incentivar A la quema SLP De cualquier modo Siempre va a ser positivo Bien Es un poco Tocando el sistema De crafteo Bueno Justamente eso Que está diciendo Nico Es algo que podemos Empalvar con otro De los contras Que íbamos a plantear Que era Bueno Nosotros le hicimos La parte Page to win Del juego Digamos En donde Básicamente Tenemos que seguir Balanceando Tenemos que seguir Manteniendo La entrada de ingreso Para Sky Mavis Para poder mantener En el juego Obviamente Pero que Lo distribuimos De otra manera Haciendo Por ejemplo Que La 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 plata Se gaste más Por la parte Del SLP Quemando más SLP Y justamente Con estas ideas También que Que ayudan Al Progreso Al sentir La sensación De evolución Y que Las horas que invertimos En el sistema De crafteo Con Pase de batalla Skins Emotes No sé Marquitos Lo que se Cualquier cosa Que les ocurra A nivel estético Que ya Ha demostrado La La industria Del gaming Que eso funciona Digamos Para sostener Juegos En donde Bueno En donde Justamente Se distribuye El ingreso Por ese lado Y No afecta Tanto Al jugador Promedio A un jugador Que quiere Tratar de competir En Axie Que no tenga Que gastarse Mil 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 Quinientos Dos Dos mil Dólares En runas Porque bueno Justamente Al balancearse La distribución Del dinero Se debería Bajar por un lado Y aumentar Por el otro Y bueno Nada Permite Permite El ingreso Y la entrada Para otro Juego Para el grosso Más de jugadores Sin Poner el inconveniente De ingreso Para SkyMovey Si justamente Esto solucionaría También Porque hoy en día Vos entras a twitter Y ves que la gente Se queja Que te pone Rage Infinity O que te pone Mi versión Badset Del equipo Y justamente Lo que vos querés Es tener El mayor rango De competitividad Y sobre todo Y sobre todo Porque Axie Por lo menos A lo que enfoca O el mensaje Que da Es también Ir en dirección A los esports Bien Dentro del mundo V3 Entonces si vos querés Tener un mundo Más competitivo En cuanto a Justamente El deporte electrónico Tenés que ampliar La cantidad De jugadores Si vos le das Los mismos recursos O no los mismos Porque claramente Va a valer algo Más siempre Que otra cosa Pero Bajás esa brecha En el cual El jugador promedio También se siente Identificado Con un jugador De arriba Y pueden llegar A tener Equipos similares Y justamente Cambias Aumentás El ingreso Por otro lado Entonces se termina Disminuyendo Justamente El ingreso Que hace Que quizá Un jugador Pueda demostrar su nivel Porque por ahí Si no puede comprar Las runas No tiene ni esa chance Entonces si vos le das Justamente esa chance Aumenta la competitividad Dentro del juego Y también Aumenta justamente Lo que nos atrae A todos nosotros Por lo menos Al cola A mi Y todos los que Competimos Y somos justamente Competitivos Con nosotros mismos De mejorar Y si el otro Es mejor Yo voy a querer Ser mejor que el Entonces justamente Nos va empujando A todos un poco Para arriba Y termina siendo Claramente Mejor el beneficio Y mucho más grande Es que siempre Lo que esté meta Va a estar caro También O sea Es inevitable Que Que lo que esté Meta en el juego Y la composición más fuerte Que siempre va a haber Una más fuerte Es muy difícil Que haya Cuatro composiciones Igual de fuertes Todas Eso es algo Que se da muy raro En cualquier juego Siempre va a estar Más cara esa El tema es Que Sky Mavis De más herramientas Para que Como no puede Darte más herramientas Para comprarte Axis Porque los Axis Es de cada uno Y cada uno Le pone el precio Que quiere Aunque Capaz que se puede Buscar la vuelta A eso Pero de eso Por lo menos No hay ningún Planteo ahora Pero si te puede Dar más herramientas Para lo que son Runas y Charms Con esto Con el sistema De crafteo Con Capaz Pase Batalla Y lo que sea En donde quizás Uno compense La falta de ingreso De uno Con horas de juego Y con estrategia Y con Y bueno Y si Con metiéndole Invertiéndole Tiempo al juego Que es en definitiva Lo que uno quiere Y lo que Y lo que el juego En realidad Siempre Siempre incentivó Digamos Desde en las B2 Cuando Cuando se Cuando había Mucha Había mucha Recompensa Por simplemente Invertirle mucho tiempo Al juego Bueno Ahora Pareciera que Como está Más Encapsulado Eso O está Más Divergente Pareciera que Bueno Si no puedo Invertirle tanta plata Entonces no le invierto Ni tiempo Y no es la idea Me parece Y después De ahí Básicamente Estaríamos cubriendo Los problemas Madre Que encontramos Claramente Hay problemas Más chicos Que también Como les dije Al principio del video Pueden dejar En la caja de comentarios Todo lo que ustedes Sientan Que se puede cambiar Vamos a estar leyendo Lo que ustedes pongan Vamos a estar respondiéndoles Nos falta Nos falta nombrar Igual los balances De cartas y runas Que eso lo nombramos Pero bueno Si O sea Si lo podemos Pasa que va también Un poco todo Todo de la mano Pero Obvio Si Básicamente Hay que plantear Más opciones Bien Claramente Ya está Ya está asegurado Que se iban a venir Cartas De Mech De Dawn Y de Y cual es la otra clase Y de Dusk Bien Pero también Lo que planteaba el Colo Por ejemplo Era plantear Más de Cuatro runas Por tipo Porque Que pasa con el Collect and Protect Por ejemplo Bueno lo que decía Para mi Tienen que También tienen que agregar Más variante de cartas Pero también más variante de runas Para mi Por ejemplo Bueno lo que decía Nico El ejemplo de Collect and Protect No puede ser que sea la única runa Que te permita robar una carta Por ejemplo Que es una mecánica Muy común En un juego de cartas ¿No? Puedes robar una carta más Una carta menos Y es la única Es la única de Bueno ¿Cuántas clases hay? Dos, cuatro, seis Seis por cuatro Solo hay veinticuatro runas Que si te lo puedes pensar No es tanto Y solo una De las veinticuatro Por ejemplo Te permite robar Habría que analizar una pruna Pero Hay como No hay mucha variante Y por eso termina pasando Lo que pasó Que hay como Tres runas Fuertísimas Combinadas entre sí Y nada le hace frente ¿Viste? Bueno Un poco tiene que ver también Con la mecánica particular Del rage Que está un poco más De balanceada con el resto Pero bueno Variante de cartas y runas También ayuda Muchísimo A que eso no pase Bien Y acá bueno Como les dije Cubriendo un poco Los problemas madres Que encontramos con el colo Vamos a pasar También A intentar Dejar Un mensaje Un mensaje positivo Porque Realmente también Hay cosas A rescatar Hay cosas buenas Hay un cambio Que fue dentro de poco Que es el servidor de esports Bien Donde están desbloqueados Todos los encantos Donde están desbloqueados Todas las runas Y claramente Las partes Claro Eso es un gran cambio ¿Por qué te parece Un cambio tan importante Y tan vital En un juego En un juego como Axie ¿Por qué a vos te parece Importante Me da intriga? A mí Yo creo que Uno Por ejemplo Nosotros Cuando a la hora De plantear La temporada Uno va craneando Cosas Pero a veces Es difícil En cuanto Uno tiene Varias fórmulas Y tener que calcular Daños Tener que calcular Porcentajes Buffos Se hace difícil Poder visualizar Algo que uno No puede tenerlo En las manos Digamos Por decirlo De una manera Entonces Práctica Claro Entonces Lo que te aporta Justamente El servidor de esports Es no estar Tan en el aire A la hora de Theorycraftear O a la hora de pensar Que le va a hacer Frente A lo meta Bien Porque Si no La única manera De hacer frente Es comprar Probar No funciona Y que Perdí 200 dólares En un Axie Porque no tuve La posibilidad De probarlo En su totalidad En su Esplendor En tanto runas Y en tanto achar Bien claramente No estamos hablando De desbloquear Partes de Axie Sino de Las runas Y los encantos Entonces Lo que te permite Esto es justamente Estar un poco más Con los pies Sobre la tierra Y ver En definitiva El efecto real Que tendría La composición O el Axie En si Que uno está Queriendo Invertir Porque básicamente Es muy difícil Querer invertir En algo Que es tan Que es tan Estéreo Entonces A ver Te da Claro El servidor De eSport Te da la posibilidad De probar algo Ahorrándote Todo el gasto De charms Y runas Del por medio O sea Te ahorra En algunos casos Más de la mitad Del gasto Que tendrías Que hacer Para probarlo Que es Que es buenísimo O sea Es algo Totalmente positivo Y es algo Que me gusta mucho Porque no agrega Absolutamente Nada de negativo Lo único Que te puede Agregar de negativo Alguien puede Por ahí Argumentar Es Y bueno Pero el que Tiene acceso A eso Que creo que igual Tienen todos Según me acuerdo Que dijiste Pero El que arranca A probarlo antes O lo que sea Tiene más chance El que no lo prueba Y bueno Pero ese Justamente es el problema Del principio O sea Ese problema Ya está Sin que esté El servidor de eSports Entonces el servidor de eSports Lo único que hace Es nivelar Que es un poco De la mano Bueno un poco De la mano Con lo que venimos diciendo Estamos como Rondiendo mucho Con la idea De que Se agreguen cosas Que bueno Esto del servidor de eSports Ya se agregó Que es muy positivo Para nivelar un poco El campo Para la gente Que no puede ir Y comprarse Endless A 800 dólares Básicamente Exacto Entonces Básicamente Es también Para traer Un poco De calma Cambios positivos Esperamos que se vengan La verdad Que la Season 1 Se utilizó Muchísimo Para testear Bien Para ver Tanto el feedback De la gente Como el feedback De ciertos arquetipos Ciertas cosas In game Entonces De acá La verdad Es que hay mucho Para ir para arriba Hay mucho Para mejorar Y todo ese margen Que tiene el juego Para mejorar Es algo positivo La verdad Sería algo malo Que nosotros Ya hayamos encontrado Un techo Dentro del juego Y sintamos Que no hay Progresión Dentro del juego Mismo Entonces Que tengamos Tanto margen Para mejorar Realmente es algo positivo Porque si se hacen Las cosas bien Se puede llegar A un resultado final Muy muy bueno Y justamente Hay que hacer Hay que hacer una mención A la comunidad Y hay veces Que se vuelve En Axie Algo muy cliché Hablar de la comunidad Porque también Se habla O sea Es parte del discurso De la empresa Hablar de la comunidad Entonces cuando lo dice Alguien que forma Parte de la comunidad Quizá Como que Se ve un poco Contaminado Porque justamente Se utiliza Como discurso oficial Pero creo yo Que hay muchísimas Personalidades De la comunidad Que aportan Muchísimo Muchísimo A lo que es el juego Hoy en día Justamente haciendo Lo que estamos haciendo El colo Ahora y yo Lo que estamos haciendo El colo y yo Ahora Tratar de aportar Soluciones Bien Claramente Las quejas Va a venir Del jugador promedio El cual se ve frustrado Por el dinero Por lo que sea Hay gente también Que trae frustraciones De afuera Entonces Encontrar justamente Estas personalidades Que traten de traer Aportes Del juego De plantear Mejoras En muchísimos aspectos En los económicos En los que se respecta Al juego En los que se respecta A esport Va a aportar muchísimo Siempre y cuando La empresa escuche Y escuche de verdad Que no sea un discurso Porque también hay muchas veces Que se utiliza eso Pero yo creo que SkyMavis Es una empresa Que termina escuchando A la comunidad Y que esa llegada Va a terminar aportando Muchísimo Muchísimo Básicamente Para mí eso Para mí eso Que está diciendo Es que de hecho SkyMavis lo demostró En el En los últimos parches De balanceo Yo creo que En los últimos parches De balanceo Se mostró muchísimo Cómo SkyMavis Cambió un poco La mirada De balancear Y de cómo Encarar el juego Y escuchó muchísimo más El feedback de la gente De la comunidad De los proplayers Y se nota Y se nota Y yo creo que Todos los cambios Que están haciendo Hace ya Un tiempo Van por ese lado Así que eso Así que eso Eso también Es re positivo Por parte De SkyMavis Que ellos En definitiva No solo están aprendiendo A hacer un juego Sino A llevarlo A un Todo mundo Competitivo Y bueno Y todo lo que Implica Todas esas dos cosas Que es algo Re complejo Pero yo creo que Van por un muy buen Camino Con todos estos Pequeños detalles Que ellos van Corrigiendo Y calibrando La vara Por así decirlo Algo que quieras Decir Para cerrar Para concluir Ya el video De todo lo que De lo que hablamos Para mi eso Eso Que para mi O sea Que hay mucho Para aprender Hay mucho Para mejorar En parte Nosotros dijimos Estas 4 o 5 cosas Pero Si uno se pone Muy quequilloso Hay un montón De cosas El juego recién arranca La primera temporada Pero me parece Que la actitud De SkyMavis De como fue Encarando los problemas Y como lo fue Corrigiendo Arreglando Y sobre todo El feedback que da En las redes oficiales En la página Y todo Me parece algo Muy positivo Así que bueno Y te venía a hablar De lo que se haya abierto El servidor de esports Para absolutamente todos Así que eso También Así que nada Si me parece que Todas estas cosas Que estamos diciendo Seguramente de alguna manera U otra se implementen Y se vayan solucionando Perfecto Bueno Te agradezco a vos Por participar del video Voy a hacer una Una cierre Un cierre Un pequeño cierre yo Básicamente Lo que estamos haciendo acá El call show Es intentar aportar Esto que hablamos De la comunidad Dar nuestro pequeño Punto de vista Nuestro granito de arena Que claramente De todas las personas Que intenten justamente Aportar Se va a terminar Llegando A algo que justamente SkyMaves va a escuchar Y se puede llegar A muchos de los cambios Que planteemos hoy Es mismo Que los podamos llegar A ver En la season 2 Bien Y no es porque lo dijimos Él y yo Sino porque muchas personas Quieren mejorar el juego Y plantear sus cosas Y al ser escuchadas Se pueden llegar A ver esos cambios Gente Gracias por el espacio Gracias por escucharnos Acá al Colo y a mí Que nos pusimos un poco A debatir de lo que fue La temporada 1 Lo que esperamos también De la temporada 2 Y que está bien A veces exigir Cuando Cuando sentimos Que las cosas Están haciendo mal Porque sobre todo Uno exige Cuando espera Respuesta del otro lado Cuando uno espera Respuesta del otro lado No y exigir con ideas Está bien Exigir con ideas Y con respeto Y con buen feedback Para mí Así es como se aprende Y como se va avanzando Si no Te estancás Y no avanzás Para mí En cualquier cosa Como le dije Si les gustó el video Ya saben que Pueden siempre aportar De la manera que quieran Con su suscripción Con su me gusta En la caja de comentarios Vamos a estar leyendo Con el colo Todas las ideas Que propongan Todo lo que estén De acuerdo con nosotros Con lo que también difieran Porque esto Es cuestión de opiniones No vamos a pensar Todos de la misma manera Así que Lo vamos a estar leyendo Y ideas nuevas también Obvio Cualquier idea nueva Todo lo nuevo Que pueden llegar a plantear Lo vamos a estar leyendo Y nada más gente Por el video de hoy Nos estamos viendo En un próximo video Chau 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 Chau